Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial, desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, un gusto nuevamente estar contigo y con toda la audiencia y con toda nuestra producción hermosa en Alabama, Katia y todos los chicos del sonido. Un gusto terrible. ¿Hay sol o llueve en Miami? No, 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 tengo un día de esos hermosos de otoño aquí en la Florida, tenemos sol, pero no hace mucho calor y la humedad está muy baja, así que es de estos días donde uno puede salir a la calle a caminar sin derretirse. Qué lindo, qué lindo. Acá en Argentina, Buenos Aires, lo vio un montón, ahora está saliendo un poquito el sol, pero una humedad, así que mándame, mándame un poquito de lindo día de Miami a Buenos Aires. Oye, se cambiaron los papeles, se cambiaron los papeles, aquí estamos sin humedad y Buenos Aires con húmedad. Bueno, claro, tenéis el Río de la Plata ahí a un lado y hay agua por muy cerca de toda la ciudad, así que por eso tienen la humedad. Qué bueno, mi querida Gisela, de tenerte nuevamente aquí en Hablando de Todo. Gisela, este tema que escuchamos, amar es entregarse, es un tema que se conoce por mucho tiempo, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro quiere hacer más feliz, qué lindo es amar, papá, 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 y por ahí siguió, en un ritmo muy moderno, muy actual. Pero Gisela, hablando de todo, esta palabra amor hoy día se ha contaminado, hoy día el mundo ha tomado esta palabra amor que es tan hermosa, y tenemos Corintios 13, lo que es el amor, ¿no? Pero el mundo la ha tomado y la ha llevado simplemente, digamos, a lo que es propiamente la atracción física, el amor carnal, etcétera, y creo que mucha gente cuando oye amor solamente ya piensa en esa fase, ¿no? O en esa proyección de amor. ¿Eso también ha pasado allá en mi querida Argentina o es solamente un problema de acá de los gringos? No, 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 acá también, es terriblemente bastardeada la palabra, la bellísima y sagrada palabra amor, no, está terriblemente bastardeada, pero bueno, para eso estamos, para volver al carril, porque nosotros también en nuestra vida pasada, antes de Cristo, eso sí que viene antes de nuestro Señor Jesús, creo que hicimos un tanto, ¿no? Pero bueno, por eso volvemos al carril, para ayudar a nuestros queridos oyentes y hermanos, que bueno, que por dónde hay que ir, y esta palabra amor es símbolo de pureza, es símbolo de castidad, y la palabra amor conlleva mucho más, ¿no? Porque somos, estamos creados a imagen y semejanza a nuestro Señor Jesús, que nos hizo para el don, comunión, creación, ¿no? Es esa invisibilidad del Señor Dios que se hace visible en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y ellos son una donación constante de amor, ¿no? Pero déjame te hago una pregunta, déjame te hago una pregunta, porque tú mencionaste que el amor va unido a la virtud de la castidad, y mucha gente cuando oye la palabra castidad, piensa que eso tiene que ver, no tiene que ver el amor nada, o sea que una persona casta es esa que entra casi en un misticismo, donde ya las cosas del mundo, las cosas de amor, ya no tienen nada que ver. ¿Está peleada la castidad con el amor, Gisela? Están peleados, bueno, a ver, en la actualidad sí, lamentablemente, pero lo que no se dan cuenta, o no nos dábamos cuenta, yo también incluso cuando antes actuaba equivocamente, lamentablemente, es que los más lastimados son los que ejercen esa enemistad entre la castidad y el amor. Porque el amor, o sea, la castidad, custodia el amor auténtico y verdadero, decía San Juan Pablo II, ¿no? Me encanta, como lo veo. Entonces, si uno es casto, ¿a qué te lleva esa castidad? A poder uno tener una verdad objetiva del ser al cual, del cual te has enamorado, ¿no? Para ver realmente, porque si uno tiene relaciones sexuales, se va de la castidad. Muchas veces, a ver, el sexo es muy fuerte, entonces tapa muchos defectos de nuestro novio, de nuestra novia, y uno se engaña. Y justamente, eso tenemos que postergarlo para el matrimonio, el noviazgo, la amistad, el noviazgo y el matrimonio. En esa amistad, sin sexo, vamos viendo si es posible tener una relación con esta persona que nos atrajo, ¿no? Que esa parte que es innata nuestra, que no la buscamos, es cuando algo de la otra persona nos atrae. La interior de la sensualidad, ¿no? Nos atrae su físico, su cuerpo. Y después va lo que viene, el flechazo. Bueno, ese flechazo lo podemos manejar nosotros. Podemos ver si dejamos que prospere ese noviazgo o ese amor. ¿Cómo lo hacemos bien? Déjame dar una pregunta. Porque fíjate que yo he conocido casos, Gisela, muy interesante. Tú mencionas que para esa amistad quizá ya hay una pequeña atracción física hacia la persona del otro sexo. Porque se supone que estamos hablando ahora de una relación entre un hombre y una mujer. Hay que poner eso muy claro. Porque tristemente hoy día tenemos pues toda esa endemoniada teología o teoría de... La ideología de género. La ideología de género, correcto. Pero bueno, estamos hablando de una relación entre un hombre y una mujer. Eso lo dejamos puesto desde una vez muy claro. Pero mira, te he contado yo que yo he conocido casos de personas que han empezado una amistad de tipo social, por decirlo así. Un hombre soltero y una mujer soltera, vamos a ponerlo así, ¿no? Y dentro de esa relación de amistad, quizá más adelante, fíjate, en esa amistad vino ese flechazo. O sea, no fue al principio, sino fue quizá una vez que habían pasado un tiempo de conocerse, de ser amigos, salir a tomar un café, etcétera, etcétera. Y de repente, como que uno de ellos, o quizá los dos, empezaron a notar que había algo más, que había algo más entre ellos en esa amistad, ¿no? O sea, que se puede dar ese caso de que de una amistad nazca quizá esa atracción ya hacia la otra persona por valores que uno descubre, por características de esa persona que me empiezan a gustar. Y eso ya empieza a crear en mí, pues esto, lo que tú llamas, quizá le ponemos el término, el flechazo, ¿no? Pero esa es una etapa muy hermosa, esa etapa de la amistad. ¿Qué pasa cuando empiezan estos sentimientos a aflorar? Sí. Es que eso hay que manejarlo, por eso necesitamos nosotros. A ver, el cuerpo humano, nosotros somos alma y cuerpo, ¿no? El espíritu conlleva la razón y la conciencia. Entonces, como bien dice Cristian Cone en El amor en tu camino de vida, él está en EWTN también haciendo un programa, él dice en este libro, el aspecto pasivo, que es lo que estamos hablando, cuando nos atrae una persona, no lo manejamos. Pero sí podemos manejar esos flechazos, ¿no? Esa primera impulsividad química, no. Pero la afectividad, donde ya entran las emociones y los sentimientos a jugar, ahí, en ese amor sexuado, es cuando empieza la parte activa y nos origina en nosotros mismos algo distinto. Como, ¿viste cuando dicen tengo cosquilitas en el estómago? Bueno, eso ya podemos empezar a manejarlo. Y de qué manera lo manejamos? Con la inteligencia y con la conciencia. Ahí vamos viendo, y tenemos que ser responsables nosotros, si esa persona que nos atrajo físicamente, o por su simpatía, ¿no? Es compatible con nosotros, si tiene nuestros mismos proyectos de vida, nuestros mismos valores, virtudes, si va para el mismo lado. Porque hoy por hoy, lamentablemente, dejan subir una relación que quizás vean que no van para el mismo sitio, para el mismo lugar. Y al dejar subir una relación que no tiene los mismos proyectos de vida, y aparte, romper con la castidad, porque es a la tercera salida, segunda salida, con suerte, fama, ¿no? Y ellos piensan que eso es el amor. Y eso no es amor, eso es una utilización de la persona. Eso es persona como objeto. No se consideran un humano, sino un objeto, sí. Interiormente, las personas pueden ser que se sientan, ah, no quiero, estoy enamorada. Pero se lastiman con cariño, ¿entendés? Se están lastimando con cariño, porque después si la relación no va, ves, la mujer perdió su virginidad, el hombre si era célibe, también lo perdió. Y a ver, cada grietita, cada herida que vamos haciendo con la pérdida de la castidad, nos vamos lastimando. Son heridas que van quedando en nuestro corazón, que luego se siguen plasmando en el transcurso de nuestra adultez. Entonces, eso hay que ver. Y aparte, el señor dijo, soy un hombre para una mujer, ¿no? Nos dijo, trueren con mil mujeres a ver quién va mejor. No, no, no. Esa prueba, digamos. Es el noviajo, pero el noviajo es gasto. Ahora, espérame. Podemos ver. Ajá. Déjame ver, porque ahora mencionaste otra palabra que al principio, habías tú mencionado que me encantó como tres etapas. Mencionaste amistad, noviazgo y después ya matrimonio. Entonces, volviendo un poquito, la amistad es un tiempo de conocernos. No hay ningún compromiso, simplemente nos conocemos, platicamos, vamos viendo si tenemos, como tú dices, vidas que pueden compaginar, etcétera. Si vemos que hay algo de esto, entonces quizá entra la segunda etapa que hoy día está ridiculizada. O sea, hoy día la gente, y sobre todo los jóvenes, piensa que eso era para los abuelos o para los del siglo pasado, pero no para los jóvenes de hoy, que es ya la etapa de un noviazgo, que ya es una relación de una amistad más formal, pero no es aún un matrimonio ni nada parecido. El noviazgo es que entonces queremos, sí, ya explorar más profundamente, ya con miras a quizás la tercera etapa, que sería un matrimonio. Pero el noviazgo no es definitivo. O sea, yo creo que el noviazgo también pudiera ser que en esa etapa se dan cuenta de que no, que realmente, pues, se aprecian, buscaron, pero encuentran que no hay realmente vidas en común y pueden de mutuo acuerdo y con mucha amistad y con mucha cortesía romperlo, ¿no? Pero el noviazgo ya es una etapa más formal. Descríbenos esa etapa del noviazgo que estabas ya tocando, Gisela. Bueno, al noviazgo tenemos que tener una relación de conocimiento, de ver a la otra persona, pero de verla en su integridad, porque muchos noviazgos, y te diría también, lamentablemente, muchos matrimonios, no llegan a distinguir algo que es esencial, ¿no? Que es ver y tener el respeto hacia los atributos de la persona humana. Conocer a la persona. Esta es la etapa del noviazgo, del conocimiento. Y ver cuál es la calidad que tenemos humana de relación, ya sea en el noviazgo, en la amistad o en una situación laboral también, ¿no? Los atributos humanos, por ejemplo, la dignidad, es lo que vale por sí mismo. No sos utilizable, sos un humano. Hay que integrarlo en toda su realidad, alma y cuerpo. Luego tenemos la identidad. Somos creaciones únicas en la historia de la humanidad. Estamos hechos por Dios, Pepe. Dios nos creció desde toda la eternidad. Nos creó a cada persona con un proyecto y con una misión determinada. Aristóteles decía que para amar hay que querer bien, pero hay que querer el bien de la otra persona que amás, en tanto esa persona, en tanto no, no debemos proyectar lo que nosotros queremos o nuestros ideales en la otra persona. Porque ahí viene el fracaso, viene la desilusión. Tenemos que hacer lo más objetivos posibles. Hay que captar en realidad la realidad, la verdad de la otra persona. Tenemos que hacernos expertos en el otro, saber sus gustos, sus hobbies, sus miedos, sus anhelos, sus sueños. O sea, saber de la otra persona para ver qué le gusta y qué no. Y tratar de sacar la mejor versión de tu compañero o de tu compañera, de tu novio. Y decirlo, a ver, si él se pone nervioso, está mal, no fomentar este nervio para que él termine explotando. Sino ir por, bueno, puede ser mejor por atrás, tranquilizarse, mirar esta opción. O sea, siempre ver la mejor opción. Y en eso también cuenta la castidad. Porque castos, Pepe, no es solo el acto de genitalidad. La castidad conlleva la unidad de que somos como persona. O sea, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestro cuerpo. Si una persona, hombre o mujer, es casto físicamente, pero luego es impaciente, se trata mal. Eso es no ser casto. O sea, la castidad conlleva toda nuestra humanidad. Esto es clave que sepamos distinguirlo, ¿no? Que aparte, la sexualidad es una dimensión de toda la persona. Y somos todo, alma y cuerpo. Mira, se me ocurre, Gisela, que dentro de esta segunda etapa ya más formal, que es el aspecto, repito, noviazgo, que hoy día es ignorado por muchos jóvenes. Pero bueno, estamos hablando tú y yo de lo que debería ser esa etapa tan importante, ¿no? Yo creo que hay temas que hay que abordar. Porque muchas veces, dentro de esa parte de noviazgo, como que tanto el chico como la chica presentan una fachada muy alegre, muy romántica. Y como que estamos presentando una fachadita. Pero hay que explorar áreas que generalmente no se hablan, como son el aspecto de las finanzas. Entonces, ¿qué visión tiene él de las finanzas? ¿Cómo maneja sus finanzas o la mujer? Y un punto que creo que no se habla dentro del noviazgo, que también hay que traerlo a colación, es la parte de la religión, Gisela. O sea, ¿qué religión tú practicas? ¿Tú eres un católico practicante o eres evangélico? Evangélico, en fin, hay que sacar ese aspecto porque definitivamente el noviazgo nos debe de llevar ya a un compromiso de un sacramento. Pero eso hay que hablarlo antes y no dejarlo a la sorpresa de que este no va a misa o este está alejado del Señor, etc. Yo creo que ese aspecto espiritual o de la parte religiosa es importantísimo también que se hable dentro del noviazgo, ¿no te parece? Súper importante. Justamente para esto, y vos vas viendo, porque uno tiene que prestar atención cómo actúa la otra persona, Pepe, en todo. Cómo actúa con su familia, cómo es con su madre, cómo es con sus amigos, cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en la sociedad en general, cómo actúa en las finanzas, cómo ves las finanzas. Pero es muy fácil. Van a comer algo o van a tomar algo. Vos fíjate cómo actúa una persona. O van medio y medio, o te dicen te invito o no te invito, o estás viendo si están regateando las cosas. O sea, eso uno presta atención y es el deber de uno prestar atención a todo. No por ser meticuloso, sino porque vos estás tratando de ver si esa persona puede ser tu compañero o compañera de vida, tu compañera de ruta. Y no por una mera atracción física o porque tú no seas la misma música o viajar al mismo lugar. Ay, sí, nos llevamos. ¿Qué dicen los chicos? O que se decía también, ¿no? Ay, nos llevamos bien en la cama. Ah, sí. Hello. Es lo que nos tenemos que hacer porque el texto es como poner un acolchado arriba de la cama sin arreglar las sábanas. Entonces, todos los problemas y todos los obstáculos o el mal genio de la otra persona. Ay, bueno, te lo perdono porque cuando tuvimos relaciones sexuales, todo pasó. Y, ah, pues ya cuando nos casemos o más adelante va a cambiar. No, no, generalmente las cosas empeoran. Porque escoba nueva muchas veces va re bien. Pero después, cuando van, lamentablemente a veces, a la convivencia, que es hoy lo habitual, no al matrimonio. Porque están diciendo, bueno, voy a estar con vos hasta cuando se quiera, hasta cuando me sirva, hasta cuando me dure el flechazo. Porque muchos se confunden pensando que el flechazo, el enamoramiento primero, tiene que durar toda la vida. Y no, el flechazo te deja ciego, te deja, te obnubila. Si eso durara toda la vida, no podríamos ni trabajar, ni estudiar, ni nada. Eso se pasa porque es normal. Es como si a un hijo dijera, solo lo quiero cuando es bebé. Ya cuando se empieza a caminar, o es adolescente, o es adulto, no lo quiero más. No, no, no. El flechazo es una etapa de la relación amorosa entre un hombre y una mujer. Que se pasa, gracias a Dios, pero vienen etapas mucho más valiosas, de mucha más comunidad, de integración, de poner en común eso que tenemos, que es nuestro interior, ¿no? Ahí viene el tercer atributo, que es la intimidad. Somos seres que tenemos una inmanencia, un interior, donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Pues bien, eso es lo que hay que poner en común con tu novio o con tu novia, para tener un buen nosotros. Cuando que nosotros es mejor, porque vivimos en comunidad con tu novio, posiblemente tengas esa anhelada felicidad en el matrimonio. O sea, uno va viendo, puedes tener, como dice el sociólogo Bauman, una relación sólida. ¿Qué es una relación sólida? Tener una persona que vos ves que es una persona, ante una relación, que es madura, estable, que puedes tener una relación sustentable, conservable, desarrollable, y que se auto-restaura cuando algo se rompe. ¿Y qué es una relación líquida? O inmadura, justamente. Algo inminable, la persona es imprevisible, es insegura, y todo esto tiene un plazo de caducidad, se corta. Pero es preferible que se corte antes, y no lleguen a un matrimonio donde sufren un montón de personas, y si hay niños, sufren los niños, sufren las familias. No, no, eso, la separación es un desastre, sí. Mira, tocaste un punto importantísimo, porque, y esto se da más quizá entre las chicas, encuentran en el novio, vamos a suponer que estamos ya en esa segunda etapa, encuentran defectos, defectos serios. Pero dentro todavía de ese estar sobre el tiempo del flechazo, yo he oído a muchas chicas que dicen, ay, no, 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 cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. Olvídate, olvídate, ese es un grave error cuando una chica dice, yo lo voy a cambiar. No, tú no lo vas a cambiar, ni trates de que sea como tú. Por eso es importante que si hay defectos de carácter que tú apuntas a varios ahora, inseguridad o qué sé yo, o que este hombre tiene algún vicio, en fin, eso más vale decir, aquí corrió que aquí murió. Es el momento de decir, bueno, no, no somos compatibles, pero quitar ese ideal de que, no, yo lo voy a cambiar cuando nos casemos. Yo conozco matrimonios que han terminado en desastre, Gisela, porque ella dijo, lo voy a cambiar, y nunca lo cambió. Pero cuando ya hay un sacramento, entonces sí ya la cosa es muy seria, porque entonces tiene que haber un rompimiento, que es lo que llamamos, en la iglesia no hay divorcio, lo que viene como lo que se llama una separación, y tú apuntaste, si ya hay niños, olvídate, ya son víctimas. Un punto más antes de que vayamos a nuestros primeros mensajes, Gisela, tú mencionabas que el flechazo es una época o un tiempo que termina. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo lo pondría que quizás ese sentimiento que sentimos, esas maripositas en el estómago, va a madurar, o sea, va a cambiar, es como diría yo, un vino, un vino que con el tiempo va añejando. Es el mismo vino, pero con el tiempo va tomando más cuerpo, va tomando más solidez, va yendo más a ese producto, ¿verdad? Y yo creo que el flechazo después se va a ir modificando, o se va a ir, digamos, creciendo al amor, que ya es el amor que sabemos que nos dice la escritura, que es el amor ágape, ¿no? El que dice la canción. Amor es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro hace más feliz. Entonces entra ya un amor muchísimo más maduro, que es el amor que los va a hacer permanecer en las buenas, en las malas, en la enfermedad, etcétera, como decimos en el prefacio de lo que se dicen los novios, ¿no? Dicela, en el último minutito, ¿qué más te añadirías al noviazgo antes de que en el segundo segmento pasemos al tercero y importantísimo, que es ya la unión sacramental? ¿Cuál sería tu último pensamiento en cuanto al noviazgo? El cuerpo, somos una unidad de cuerpo y espíritu, y lo que hacemos con el cuerpo de nuestro novio o nuestra novia lo estamos haciendo con alguien, no con algo, ¿no? Entonces, es tan persona el cuerpo humano como el espíritu humano, y el espíritu encierra la inteligencia y la voluntad, y la inteligencia y la voluntad están para que nosotros captemos la realidad objetiva de la persona que tenemos enfrente, es decir, nuestro novio, futuros esposos, que es lo que uno quiere. Y tener en cuenta, Pepe, que el amor es reacción y respuesta, pero la respuesta tiene que ser dada por esa facultad llamada inteligencia y voluntad, porque es la inteligencia y la voluntad la que tiene que gobernar los impulsos y sentimientos de las personas para tener un matrimonio exitoso, porque después, si hay un divorcio, después también la cargas con el pecado del adulterio. Si no haces una nulidad matrimonial y te formás otra pareja, tenés el pecado del adulterio, o sea, una cosa va llevando a la otra, hay que tener mucho, mucho cuidado, pero para justamente llegar a esa felicidad que todos anhelamos, ¿no? Ser felices en Jesús, ser felices con tu pareja, y bueno, la hermosura, Pepe, la hermosura de poder estar junto a una persona, no solo estar unidos, ¿no? Sino juntos, pero eso ya vamos a hablar ahora cuando vos toquemos el tema del matrimonio, que es muy importante, y cuidado del cuerpo, porque el cuerpo realiza. Ok, Gisela. Bueno, vamos a este brevísimo, brevísimo intermedio, llamémoslo elegantemente intermedio, vamos a la identificación de planta, pero Gisela y Pepe esperan aquí y volveremos en un par de minutos. Quédese con nosotros, no cambie de dial. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan 4.10 La Radio Católica Mundial Bien, familia, aquí hemos cumplido con nuestro compromiso, Gisela en Buenos Aires, Pepe en Miami, juntos hablando de todo. Gisela, llegamos entonces a la cereza del pastel, lo que hoy día también está muy pasado de moda, porque hoy día han bajado enormemente, perdón, la cantidad de jóvenes que deciden ir a un sacramento. Muchos pasan por la amistad, llegan al noviazgo, y de ahí tú ya lo has descrito. Va ya a una relación carnal, se van a vivir juntos, que esto pasa, pero no hay sacramento. Entonces, ese es un grave problema, porque el ya vivir con una persona, si no hay sacramento, estás expuesto a todos los ataques del mundo, el demonio y la carne. Así que eso, vamos a suponer que eso no debe de ser. El hecho de que ya nos queremos, nos conocemos, el matrimonio no, porque eso era para mis abuelitos, no. Vamos a hablar del sacramento. Cuéntanos entonces, ¿qué es el sacramento del matrimonio, Gisela? Es lo más sagrado y lo más santo, uno de los sacramentos. Es importantísimo, es importantísimo, porque dice que Dios no, que el hombre no, que el hombre no es uno de lo que Dios ha unido. Entonces, uno tiene que estar consciente de lo que va a ser en el matrimonio, porque uno se pasa. El sacerdote es el que te da la bendición, pero el vos, mujer, y vos, hombre, es el que hace el sí. Sí, soy fiel, sí, ¿no? Es cuando uno se entrega y dice ese amor total, fiel, fecundo, ¿no? Para siempre. Entonces, tenemos que ser conscientes de esta gran realidad y utilizar la inteligencia, utilizar el racionamiento para tener, para poder ser felices. Es un regalo del Señor, porque el Señor nos hace, como decía, a su imagen y semejanza, ¿no? Es cuando, en el matrimonio, a ver, San Juan Pablo II decía que con el cuerpo solo se puede hacer teología. Mira qué hermosura esto. Dice, el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible. Es todo relacionado con el matrimonio. El misterio escondido en Dios desde toda la eternidad, o sea, el misterio espiritual, el misterio divino, que se hace visible. Lo visible de Dios, lo visible de Dios es la encarnación, nuestro Señor Jesús, el cuerpo de Dios se hace visible en el misterio invisible. Acá ha sido, esto es lo más hermoso. El cuerpo de la iglesia es Dios en comunión de amor, y nosotros, hombre y mujer, esposos, al unirnos en una sola carne, revelamos la semejanza con Dios. El hombre no está hecho para estar solo, el hombre no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y San Juan Pablo II decía que el hombre es, lo ves más a imagen y semejanza de Dios cuando está casado, cuando se une a la mujer y es una sola carne, porque Dios no nos hizo para ser solitarios. Y Dios no es solitario. Dios rige el universo, pero en comunidad, porque Dios es una comunión de personas, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la comunión de amor. Y nosotros estamos invitados, creados a su imagen y semejanza, para que seamos como Él. Don, comunión, creador. Y Dios Padre se dona totalmente al Hijo. El Hijo recibe totalmente al Padre y se dona a Él. Y esto es una hermosura. Y los dos son uno. Gracias a la fuerza amorosa de la donación del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Dios es don, comunión y creador. Y nos crea su imagen y semejanza para que seamos como Él. Don, comunión, creador. Y el Espíritu Santo, Pepe, está entre un matrimonio. Cuando el esposo y la esposa se unen en relación marital, son el esposo y la esposa y el Espíritu Santo. O sea, es una comunión de amor impresionante el matrimonio. Es una vocación el matrimonio. Uno se santifica en el matrimonio porque los caracteres son distintos, porque luego vienen los hijos, porque luego vienen... A ver, la vida es alegría, pero son problemas. Hay que saber sortearlos. Hay que saber surfear como una ola del mar. Y si uno está con Dios, si uno tiene la conciencia recta en el Señor, podemos tener esa paciencia amorosa que hace que podamos continuar y llevar adelante un bello matrimonio y una crianza santa en Dios para nuestros hijos. O sea, es importantísimo, es maravilloso, Dios es perfecto e hizo la naturaleza perfecta al hombre perfecto, a la mujer que la creó para que se complete y diga acá está la naturaleza justa y terminada, ¿no? Esto es el matrimonio. Y San Juan Pablo II habla del sentido esponsal del cuerpo humano, ¿no? Y él dice que la masculinidad y la femenidad nuestra, de la mujer y la masculinidad del hombre, esa diferencia, Pepe, sexual es precisamente lo que hace teológico nuestros cuerpos. Ese es el sentido esponsal del cuerpo de San Juan Pablo II. la importancia de la diferencia masculino-femenino, ¿no? Esta diferencia sexual es la semejanza de dos seres, hombre y mujer, de una misma especie, que se hace posible, claro, que nosotros dos podemos darnos el uno al otro y dar y recibir, porque el amor es bidireccional, dar y darse y recibir, ¿no? Esta conjunción de amor que va y viene es un círculo perfecto y maravilloso que Dios creó, Pepe. Es maravilloso. Mira, por eso hay que ir de cuando en cuando a la Biblia para entender cuál es el plan de Dios. Y si uno va al primer libro de la Biblia, Génesis, ahí encontramos algo sorprendente que hoy día, desgraciadamente con esta ideología de género, han querido borrar esto. En el Génesis se narra cómo Dios creó hombre y mujer, pero creó dos seres diferentes. No creó hombre-hombre, mujer-mujer. No, no. El hombre y la mujer son dos seres criaturas creados por Dios, pero somos diferentes en misma dignidad ante Dios, pero Dios no se equivocó cuando hizo al hombre y la mujer. Y si vamos a Génesis, dice, no está bien que el hombre viva solo, le voy a buscar una ayuda adecuada. O sea, hay una complementaridad entre ese hombre y esa mujer, pero entendiendo que nuestras diferencias no deben ser motivo de desunión, sino al contrario, de complementaridad, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más adelante de ese terrible flagelo que es lo que hoy día es el feminismo. Mira, yo quisiera ir también a una cita que está en el libro de la Eclesiastes, que estamos hablando del sacramento del matrimonio. Es el único de los siete sacramentos, dice la dentro del rito católico-apostólico, el único sacramento que se da el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y esto, desgraciadamente, creo que tendría que ver una formación un poco más profunda con los novios cuando van a encontrar el matrimonio para darse cuenta que se van a dar sacramentalmente él a ella y ella a él. Y el sacerdoce o el diácono, que también en algunos casos el diácono puede celebrar el sacramento, bendice esa unión que ellos han decidido. Pero se han dado sacramentalmente el hombre y la mujer y cuando hay esa unión es entonces, como tú lo has dicho perfectamente, Dios se irrumpe, Dios entra a esa unión para hacer lo posible vivir lo que han decidido. Y mira, quiero ir al libro de la Eclesiastes, que es interesantísimo, que aquí encontramos cosas muy ricas en el capítulo 4, versículo 9. Apúntelo. Y dice aquí la palabra de Dios. Más, es mejor dos juntos que uno solo. Tendrán buena paga en su fatiga. Si uno cae, lo levanta su compañero. Pobre del que solo cae, no tiene quien lo levante. Más aún, si se acuestan juntos, se calientan uno al otro. ¿Cómo se calentará uno solo si uno solo lo dominan dos juntos resistirán? Y luego dice la cuerda triple no se rompe fácilmente. Esto es importante, Gisela, porque fíjate, dice, si a uno solo lo dominan, dos juntos resisten, pero la cuerda triple no se rompe fácilmente. Ese tercer hilo de la cuerda es Dios que une a ese hombre y a esa mujer y entra Dios que es entonces esa cuerda que va a resistir las buenas, las malas, las penas, las fatigas, las alegrías, la familia, etcétera, todo lo que venga más adelante. Qué hermoso, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia el plan de Dios para el matrimonio, Gisela. Por eso, a ver, Efesios 6 dice, tomen la Biblia que es el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Ahí te dice todo. En la Biblia tenemos la vida misma y seguir la ley de Dios te hace feliz. No es que te hace, te hace feliz, te hace libre, te da esperanza, te da un horizonte que no te da nada en este mundo pasajero y estímulo que vivimos, ¿no? Dependiendo del matrimonio, como te decía hoy, que es la Santa Trinidad que vive en nosotros y con nosotros porque se hace presente en este acto íntimo marital de esponsal, somos co-creadores con Jesús. O sea, es una maravilla, somos pro-creadores con Dios, de nuevos hijos de Dios. O sea, Dios nos hizo seres exuados para revelar que fuimos hechos para ser don comunión y para revelar que él es don comunión y creador. O sea, es una maravilla, él hace todo perfecto, por eso la comparación en un buen matrimonio vivido sacramentalmente santo, que no significa ser pacatos, santos, es lo mismo que decir como Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero para eso hay que vivir de una forma coherente al Señor. hay algo que vale recalcar, estar en matrimonio no significa que sexualmente todo vale, no señor, eso no porque lastima la sacralidad del matrimonio, hay cosas que no, uno tiene que ser, mirar de una forma sí, amorosa, mirar a su esposa y a su esposo, pero no determinados factos, que esto vamos a tocarlo luego después, seguramente con, por ejemplo, la pornografía, penetraciones anales, todas estas cosas no van dentro del matrimonio, ni fuera, por más que algo quieran, ni por más que alguien quiera que estén de acuerdo, no, porque son, miren al cuerpo humano y el cuerpo es el templo de Dios creado por nuestro Señor Jesús, o sea, tampoco ser, tener una, o sea, ser súper permisible en el matrimonio con todos, eso hay que tener cuidado, no quiere decir ser reprimido, quiere decir llevar un matrimonio maravilloso, que se puede llevar, Pepe, no quiere decir que una esposa no pueda ponerse una lencería maravillosa y, a ver, somos grandes, podemos hablar todos y no tener distintos sitios o lugares donde la pareja pueda llevar adelante su acto marital, eso está perfecto, porque está dentro de lo lógico y que no lastima ni daña ni física ni psicológica mente a la pareja, ¿no? Esto es muy importante y también el Señor nos lleva a una íntima relación de unión, ¿no? De donación y de trascendencia con el mismo. Por eso nuestros cuerpos Pepe son teológicos, porque el cuerpo revela el gran misterio del sentido de nuestras vidas, o sea, es la fe del tipo de relación que Dios quiere con nosotros y del mismo misterio divino, por supuesto, ¿no? Déjame volver un momento a ese punto que tocaste de la sexualidad dentro del matrimonio, creo que es importantísimo. Mira, esto es algo que es una de las grandes fallas entre los matrimonios, a mí me ha tocado por muchos años dar consejería a matrimonios, el que no hay una buena comunicación ya dentro del matrimonio, ya no estoy hablando del noviazgo ni de la relación de amistad, ya dentro del matrimonio, los maridos, marido y mujer no comunican, o sea, es una cosa es que se hablen, pero otra cosa es que comuniquen, que tengan un tiempo para hablar del uno del otro, cómo te sientes, cómo van las finanzas, cómo van los hijos, y un punto que deben de hablar también es nuestra sexualidad, nuestra sexualidad, y hay que tener un acuerdo mutuo cómo vamos a vivir ese hermosísimo regalo que Dios ha puesto que es la sexualidad dentro del matrimonio, pero hay que hablarlo, y hablarlo y ahí entra todo lo que tú mencionas que hay que evitar cualquier abuso, cualquier desviación, cualquier, digamos, como tú lo has dicho, cualquier polución o corrupción que pueda haber en el acto sexual que tristemente puede caer dentro del matrimonio, pero hay que hablarlo, Gisela, cómo te sientes tú, cómo me siento yo, etcétera, y tener un plan también para esa relación íntima sexual que es parte del matrimonio, pero no es todo, no podemos simplemente pensar que el matrimonio se reduce al aspecto sexual, no, esa es una parte del matrimonio, pero hay otra parte importantísima que es el trabajo, las finanzas, la crianza de los hijos, el trabajo en casa, etcétera, hay otra serie de áreas que hay que trabajar también. la amistad, el compañerismo, bueno, acá jugaría el tercer atributo, que es la intimidad, porque si tu intimidad, tus pensamientos, tus sentimientos, tus decisiones, tienes que comunicárselo a tu cónyuge, tienen que saber, porque cuando más comunidades están, es cuando se consigue ese nosotros rico, esa comunidad de marido y mujer, porque en esa no comunicación de hablar así, ah, sí, como te estoy, todo bien, estoy cansado, me voy a dormir, que no digo que uno llegue cansado, y más en estas épocas, que se vive próximamente, en muchos aspectos, pero esa falta de comunicación muchas veces lleva a la ruptura matrimonial, a la infidelidad y a tantas otras cosas, o sea, es muy importante la comunicación en los esposos, hay que estar unidos, no solo juntos, porque eso es, la mayoría de los esposos son juntos, pero no están unidos en el diálogo, en el amor, en el compañerismo, en la amistad, y saber, volvemos a esto, que el hombre y la mujer somos creados por Dios, totalmente distintos y somos complementarios, si no sabemos, por ejemplo, nosotros tenemos que conocer, tenemos que entender, tenemos que aceptar y respetar la complementariedad del varón y de la mujer, ¿a qué me refiero cuando digo esto? Bueno, Conan dice, por ejemplo, la mujer, es importante saber los gustos distintos, la mujer, para iria, es importante el afecto, la comunicación íntima, la confianza, el compromiso familiar que tiene el hombre y el sostén económico por parte del varón, fíjate vos lo que quiere la mujer y mirá lo que busca el hombre, o sea, lo que más mira el hombre, el hombre en cambio prioriza la amistad recreativa con la mujer, pasar buenos momentos, estar alegre, prioriza también el atractivo físico de la mujer, el hombre es visual, Pepe, el hombre quiere ver una mujer arreglada, femenina, con femenilidad, lo que hablábamos hoy, que no tiene nada de malo que una mujer pueda estar sexy para su esposo o cambiar de lanzarías, eso no es anticatólico, eso no es no religión, porque si no, se torna una relación donde no, esto es pecado, lo otro no, si sabe en la Biblia y en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que es y lo que no, y actúa libremente en el Señor, porque el Señor se quiere sana libremente en este acto conyugal que el Señor permite esa sexualidad personalizada para que podamos ser don, comunión y creador con Él, ¿no? Continúo, el varón busca, dice entonces, el atractivo físico de la mujer busca la amistad recreativa, la armonía sexual, la admiración y el sostén doméstico de la mujer, o sea, son diversos y esto es muy importante, esta diferencia saber, voy a repetirla porque seguramente alguna mujer está anotando y diciendo o alguna déjame apuntar, y sí, apunten chicos, apunten, entonces, para la mujer es importante el afecto, la comunicación íntima, la confianza, el compromiso familiar y el sostén económico por parte del hombre, del varón. Detente un momento ahí, detente un momento, detente un momento antes de que vayas al varón en los tres minutos que nos quedan, mira, un detalle, detalles de estos que tú mencionas, por ejemplo, la amabilidad, para una mujer es un detalle hermoso que cuando se va, por ejemplo, van a un restaurante, a un sitio, o aún en la mesa de casa, que cuando se va mujer, que el hombre le mueve la silla, ese detalle de cortesía de mover la silla para que ella se siente, que cuando va a subir al auto, el hombre va y le abre la puerta para que ella suba, un cariño, un cariño, simplemente pasarle el brazo por encima, tomarle la mano, llegar y darle un beso en la mejilla, en fin, esos pequeños detalles que para el hombre parecen tontería, para la mujer son importantísimos, la mujer necesita cariño, y ese cariño se demuestra con hechos concretos, no solamente decir, yo te quiero mi vida, yo he oído a mujeres que cuando el marido le dice, oye yo te quiero mucho y la mujer le dice, oye pero jamás me lo has demostrado, o sea la mujer necesita esos pequeños detalles de cariño que son importantes para ella y para nosotros los hombres que somos tan brutos en esto, pensamos que eso no, que eso son boberas, nos queda un par de minutos Gisela, que cerrarías tú, Hay un dicho que dice, hechos son amores en no buenas razones, y repito lo que es importante para el marrón, prioriza la amistad recreativa con la mujer, el atractivo físico, la armonía sexual, y la admiración y el sostén doméstico, hay que tener todas esas cosas, y la mujer y el hombre tienen que saber las diferencias con las cuales el señor nos creó para que el matrimonio pueda compatibilizarse, para que el hombre sea, y luego pueda tener una relación en torno a su esposo y viceversa, y no solo, porque me decía, dijiste todo lo que nos gusta a una mujer, a la mujer le gusta que la entiendan, que la escuchen, que la comprendan, ese hombre protector, la mujer dice a veces, uy, porque tal cosa no hay o no tengo, pero al principio lo dice de pasar, y el hombre viene, mi amor, dirá, es que dijiste que te saltaba, o va al supermercado el esposo o el novio, mira, te compré este casito azul que te gustaba, o te compré esta mermelada que te gustaba, esos pequeños detalles que el marido o la esposa se acuerden el uno del otro, hace presente, o sea, no es que te pasa por alto lo que le gusta a tu esposo o a tu esposa, y valorar cuando alguien te regala algo, ya sea un beso, ya sea un ramo de flores, ya sea un duro que vas por la calle caminando y dijiste, mira, vi este pasito, pero es el girasol que te gusta y lo arranqué y te lo traje para vos. Bueno, Gisela, el tiempo se nos ha marchado, mira, yo en el próximo programa vamos a hablar de dos cosas que ya no tuvimos tiempo ni siquiera de profundizar, pero lo vamos a hacer, que es los problemas o los enemigos del matrimonio, que vamos a hablar del machismo y vamos a hablar del feminismo, pero eso lo vamos a hacer en el próximo programa. Gisela, muchísimas gracias por tu valiosísima participación y compañerismo en este programa, estaremos en dos semanas de vuelta con nuestra querida Gisela para seguir hablando de todo y mientras tanto, mi familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir estando en sintonía. Hasta mañana, que Dios me los bendiga. Gisela.